a otros personajes importantes como un francés que tal y como les hemos dicho en la nota fue asesinado en el año 2010 y que ese personaje que se llama Alain participó en el secuestro de Melody Nakachan en el año 1987. La investigación policial, como he dicho, es larga, es compleja por el hecho de que es una organización que disponía de muchos medios. En la nota hemos puesto que hemos incautado seis embarcaciones entre yates y veleros. ¿Cuál era la estrategia de la organización? Comprar muchos barcos, venderlos después, sacar muchos barcos, llevarlos de Inglaterra hacia España, de España a Sudamérica, de Argentina a Brasil. Es decir, mover muchos barcos para despistar la acción policial. Y no solo eso, sino cambiar el nombre de los barcos durante el trayecto. Eso dificultó enormemente la labor policial. ¿Qué es lo que hemos tenido que hacer en esta labor de investigación? Apoyarnos, apoyarnos en la cooperación internacional y especialmente en Ameripol, que como ustedes saben, es un organismo que ha sido creado en el año 2007, que es la Comunidad de Cuerpos de Policía de Estados de Iberoamérica, para apoyarse, para colaborar en la lucha contra el tráfico de drogas y la lucha contra el crimen organizado.